Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas Ok, el día de hoy he decidido sentarme a grabar un videíto de perfumes Este videíto está dedicado para todas las personitas que se suscribieron a mi canal porque les encanta la sección de fragancias y perfumería, ¿ok? Para ustedes, servido Chicos, no les había subido más vídeos de perfumes porque yo tenía planificado subirles un vídeo hace dos semanas atrás pero ya saben, hace dos semanas atrás me enfermé, una de las cosas que perdí fue el gusto y el olfato Entonces no podía sentarme a grabar un vídeo de perfumes porque era como que no huelo nada, 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 nada Recién, hace dos días atrás ya comenzó otra vez como que ¡ay! ya huelo todo, ya huelo, huelo mis velas, huelo mi shampoo, huelo todo Entonces, he dicho el momento perfecto para sentarme a grabar ahora sí El perfume prometido, sí, el perfume prometido El vídeo prometido Hace más de un mes yo les conté que había pedido el perfume Este perfume de aquí De YSL Este es como que el nuevo bebé de la casa YSL Ellos lanzaron este perfume O sea, por lo menos yo estoy casi que enterada que fue por otoño de 2019 ¿Por qué lo recuerdo? Porque yo estaba en Montreal en esa ocasión Cuando fue como el estreno de ese perfume, el lanzamiento Yo estaba en Montreal y recuerdo que había ido con Ángel porque había tenido una presentación, una conferencia en Montreal Entonces ya cuando nos regresábamos a Ottawa El día que nos regresábamos Pasamos a una perfumería Porque yo estaba buscando el perfume de Lancôme El Alapholi El que siempre les he hablado de este perfume que me encanta, lo amo Entonces yo estando ahí, pregunto por ese perfume Y recuerdo que la señora me dice Parece que no lo tenemos, mi amor Pero tengo un perfume que Te veo, te veo y digo Ese perfume es para ti Y yo, ay, en serio Ya me estaba vendiendo la señora Y me dice, este, es de YSL Cuando me dice YSL yo dije Ah, debe ser capaz el Black Opium Glow Que yo ya lo tengo O sea, bleh A veces, por cierto, aquí está riquísimo Entonces yo pensaba que iba a decirme eso Cuando esto me saca la botella Y obviamente mis ojos fueron como que Qué bonita botella Yo le agarré el perfume y le digo El envase está precioso No he olido el perfume Pero el envase está precioso Me recuerdan las carteras Y la señora me dice Exacto, este perfume está inspirado En las carteras famosísimas de YSL La señora para eso tenía En, o sea, en el asiento de ella Me abrió un cajón Y tenía dentro su cartera Y me dice Mira una cartera de YSL Así negra Con, eh Les voy a poner por aquí las fotitos Yo, por cierto, esa cartera Yo no saben Creo que esa cartera la quiero Desde el año 2013 Pero Pero no No, no puedo tenerla Soy estudiante Y todo mi dinero se va para mi estudio Todo mi dinero lo invierto en el estudio No en una cartera Pero algún día No pierdo el esperanza Entonces, mientras tanto El perfume Entonces, bueno, ya En fin Con cita te van Este perfume de aquí Cuando lo veo Obviamente me llamó la atención Por el empaque Qué belleza Era como que empaque Increíble Cuando me lo pone la señora Y me dice Haz así Huelelo Yo De una fue Clic Enamorada del perfume Me enamoré Ojo Este perfume de aquí No tiene nada que ver A lo que A lo que normalmente yo Uso Normalmente Ustedes me ven Con algo así Súper dulce Súper Cozy Ya saben Este de aquí, por ejemplo Es Black Opium De YSL también Pero esta es la versión Glow La versión más veraniega Más suave Más como Para llevar el día a día Ya Pero este es el tipo Que a mí me gustan Súper dulce Súper característico Súper impactante Súper wow Por ejemplo Bombón De Victor & Rolf Ustedes saben Que tiene caramelo Este tipo de aromas Me encantan Y son mis aromas Característicos O sea, tú me ves a mí Y es muy probable Que cuando me conozcas Me puedas oler Con un perfume de ese tipo Normalmente Yo no suelo Usar perfumes Del tipo De este tipo Aquí Del tipo Libre de YSL Ah, para eso No les he hecho el nombre ¿Verdad? Yo les voy a decir El nombre en español Libre de YSL Porque no puedo decirlo O sea, la señora Me trataba de explicar Me trataba de decir La pronunciación Libre 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 No puedo No puedo Entonces lo he aceptado Y entonces yo le digo Libre de YSL Pero el nombre es Libre porque es francés Entonces Cuando yo vuelvo al perfume Yo digo Este no es el típico aroma Que yo suelo usar Va más Por el caminito De otro aroma Que yo sí suelo usar Pero que no es típico en mí Pero que amo Y que está conmigo Desde 2016 Este perfume de aquí Chloé Chloé Este perfume de aquí Es el Perfume Oh El perfume Uno de los perfumes más Ricos de mi colección Este está Definitivamente Está en mi top 10 De perfumes favoritos De todos los tiempos O sea Este perfume de aquí Se me acaba Yo lo vuelvo a comprar Se me acaba Yo lo vuelvo a comprar La primera vez que lo compré Lo compré cuando estaba en Bélgica Cuando toda mi etapa Que viví en Bélgica Yo usé este perfume de aquí Así que cada vez que vuelvo este perfume Me recuerda a Bélgica Ámsterdam A Europa en general Entonces este perfume de aquí Me encanta Y él despertó mi amor Por los perfumes florales Florales blancos Despertó mi amor O sea Desde que probé este de aquí Me abrí A otras A otros aromas Porque yo era Así Fijo Dulce 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 Que te da diabetes Así Entonces cuando leí este perfume Fue como Wow Está en la misma Rama del Chloe Pero es diferente ¿Ok? Ahora Este perfume de aquí No se parece en nada A lo que yo he probado Normalmente en YSL En nada Porque Los perfumes de YSL Son súper impactantes Son como Boom Y si se acaban Y la mayoría son dulces Este de aquí Es un floral Blanco Blanco El día que yo lo probé Por primera vez Lo primero Que se me vino a la mente Fue Este perfume de aquí Tiene flor de sal de naranjo ¿Verdad señora? Y la señora me dice Sí Y yo le digo Sí Es femenino Femenino Luego lo sentí O sea El perfume se seca un poquito más Y se sienten dos notas Cuando como Cuando resientes Lo lanzan así Tú sientes mucho La lavanda Con la flor de sal de naranjo Siente bastante Pero Luego que el perfume se seca Quedas oliendo como a Como a flores Como Verdaderamente Quedas oliendo a libertad Como a una chica que No sé Esto se lo pondría A un hada El hada de la naturaleza Huele Supremamente rico Súper Súper rico Ahora Yo les voy a poner por aquí Las notas Y vamos a ir discutiendo De la duración A ver Aquí acabo de encontrar Las notas En la fragancia Por aquí les voy a poner Las notas Este perfume fue creado En 2019 Notas de salida Son Mandarina Lavanda Grosellas negras Y Petit Brain Las notas de corazón Son Jazmín Lavanda Y flor de sal de naranjo Las notas De fondo Son Vainilla de Madalascar Cedro Ámbar gris Y Almizcle En cuanto a la nota Que yo siento Más predominante En este perfume Por lo menos Para mí Sería la flor de azahar De naranjo Se siente muchísima Flor de azahar De naranjo También se siente Mucho jazmín En el perfume Pero nuevamente La predominante Por lo menos Para mí Y mi nariz Es la flor De azahar De naranjo Huele a un jardín ¿Ya? Ahora Yo imagino Este perfume De aquí Yo no imagino A la propaganda Que hicieron Con Dua Lipa Toda sensual Sexy Arrolladora Así toda Como que Wow No Yo este perfume Lo veo más Como una chica Saliendo En un En un jardín Corriendo Con un Vestido De De Tutu Porque Nuevamente Es El perfume Es No es llamativo No es poderoso ¿Si? Entonces Vamos a quitarnos Eso de la mente Porque Si piensan Ustedes Que este perfume Vale la mano Con este perfume De acá No Son Polos Opuestos Este es el perfume Llamativo Loco Embriador Sensual Black Opium Pero la versión Glow Un poquito más Suavecita Entonces El que tú Te lo pones En una noche Para una discoteca Este de aquí No es para una noche Este de aquí Más como para el día a día Pero va en la misma línea Tiene Tiene todas esas notas Que Wow Que invitan al Quiero abrazar a esa chica Me explico Este de acá Es el Polo opuesto Este es como más Día a día Si vas a tu trabajo Este de aquí Este siento que Es el perfume Que no va a molestar A nadie Si alguien Te dice Ay No me gustan los perfumes Que llamen la atención Que sean Tú sabes Como que Que llegan a ser Molestos Para ciertas personas Este es un perfume Tranquilo Pero rico No es dulce Es floral blanco Siempre que También estoy Haciendo la reseña De un perfume Me gusta poner El perfume En varios espectros Por ejemplo Pusimos el espectro De El perfume Llamativo Poderoso Si saben Como que Entró Entró Vanessa O el perfume Más suave Tranquilo Calmado Frescura Si saben También hay otro Espectro Que me gusta manejar Muchísimo En estas reseñas Y es el espectro De juvenil Versus elegante A veces Conseguir un perfume Que esté En el punto exacto Entre lo juvenil Y lo elegante Es muy complicado Uno de los perfumes Que yo tengo Ejemplo Que O sea Como que Es el perfume Perfecto Para describir Que es Juvenil Y elegante Es este de aquí Dolce & Gabbana The only one Yo huelo este perfume Y yo digo Wow Este perfume Lo logró Logró El punto El equilibrio Entre La elegancia Y lo juvenil Por supuesto Es un perfume Dulce Yo siento Que este de acá Sería La versión De este de aquí O sea Tiene Elegancia Y juvenil O sea Elegante y juvenil O sea El equilibrio Tiene el equilibrio Entre los dos Pero Es el El polo puesto Este es dulce Y este es floral Ya está Entonces Eso sería también Otra forma De describir Este perfume De aquí Van El perfume Es para Jovencitas O para ya Personas Mujeres Más adultas Mayores Que se yo Para trabajar Si saben O las chicas Que dicen Para ir al colegio Para ir a la universidad Este perfume De aquí Siento que es un perfume Que Definitivamente No es para Jovencitas Jovencitas O sea Niñas de colegio No veo usando Una niña de colegio Este perfume No Quizás ya cuando Entres a universidad Quizás a una universitaria Si Pero Yo lo veo Más como para Pasados los 20 Pasados los 20 Y ahí si Después de los 20 Yo siento este perfume Que es para Todo tipo De mujer Para todas las edades Pero pasando los 20 No No es más Abajo Si O sea No veo una niña De 14 añitos Con Con este perfume Pero si una chica De 20 30 40 50 60 Es en cuanto A El rango De edades Ahora Duración De este perfume Este perfume YSL YSL Sabe hacer perfumes Duraderos Yo no he visto Un perfume Que sea de YSL Que yo diga Ay Este no dura nada Este de aquí Por ejemplo Los Black Opium Son de duración Muy duradera O sea Estos de aquí Tú te los pones Y No se te va No se te va O sea Te dura hasta el siguiente día Si lo pones en tu ropa Hasta el siguiente día Lo guardas en el closet Abres tu closet Sale el perfume Y sale oliendo Todo el closet Al perfume Que te pusiste de YSL Ahora Este de aquí No tiene una duración Muy duradera Pero si es duradera Ok No esperaba Nada menos De la casa YSL Si Saben que Dejenme poner un poquito De este perfume Como que por el cabello Porque quiero como que Cuando haga así Como que Mi cabello huela Huela como jardín Como flores Como frescura Pero que el perfume Tiene una estela Poderosa Este perfume De aquí De Claro Es un floral blanco Y normalmente Los florales blancos Los perfumes florales blancos No tienen una estela Así como que Pam Como que Tú vayas pasando Caminando Y vayas dejando Tu rastro Me explico Por lo general No me pasa eso Con los perfumes Florales blancos Como me pasa Con los perfumes Dulces Dulces No me pasa eso Este sin embargo Si tiene una estela Poderosa Ok Entonces por eso Me gusta ponerlo Así como que En el cabello Porque yo sé Que de aquí Hasta que me lave El cabello Mi cabello Va a oler Va a oler Rico Que puntaje Yo le daría A este perfume Y si me lo Volvería a comprar Si se me acaba Si se me acaba Este perfume Yo me lo voy A volver a comprar Por supuesto que sí El puntaje Que yo le doy A este perfume Para mí Para mis gustos Es 10 sobre 10 Ha venido A complementar Mi colección Es como que Le ha dado Un equilibrio A mi colección Yo tengo muchos perfumes Dulces 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 Quería Luego cuando estuve Buscando dulces Pero que están elegantes Encontré este de aquí Pero luego quería Un floral O sea que Tendrán un perfume floral Pero elegante O sea quería eso Por lo general La mayoría de los florales Son elegantes Para qué les voy a decir Que no sé si Pero esos son muy elegantes Tanto, tanto, tanto Que tienden a tirar Muy a lo Al toque de señora Y yo quiero seguir Teniendo ese toque juvenil Si me explico Es como que yo quiero Tener el punto exacto Y este lo ha logrado Entonces por eso Yo siento que este perfume De aquí va a estar conmigo Por mucho tiempo Me gusta Me trae cala Me trae paz Pero yo sé Que es un perfume Que no a todo el mundo Le va a gustar Si tú eres amante Así a muerte De los perfumes Extremadamente dulces Este no va a ser para ti Ok Si eres como yo Que te gustan los dulces Pero también Sabes disfrutar Un perfume floral Rico y delicioso Prueba este de aquí Pruébatelo Cárgalo un día Y ya vas a ver Cómo Vas a decir Wow Pensé que no era para mí Pero sí es para mí Es rico Es muy rico Entonces Ahí está mi reseña Eso es lo que Yo opino De este perfume De aquí Del perfume Libra de YSL Fue un amor Instantáneo A primera olvida Yo supe que este perfume Lo iba a comprar Por suerte Tuve ese Cupón Esa tarjetita De Sephora De 100 dólares Entonces Prácticamente me salió Gratis Y fue chévere Porque Lo quería No tuve que gastar El dinero Porque los perfumes De YSL Son caritos Son cariñositos Entonces sería Esa toda mi reseña Les he hablado De duración Les he hablado De Estela Les he hablado De todos los espectros Que yo les puedo tocar La última cosa Que es probable Que me preguntan En los comentarios Es Vane ¿Cuál te quedas? Black Opium O Libra de YSL Mi respuesta Es Sencilla Son dos cosas Diferentes O sea Estás Son Nuevamente Dos Mundos Distintos Este es El perfume Excéntrico De todos los tiempos Poderoso Dulzón Delicioso Sensual Ese no Este está en otro rango Entonces Como están en dos ligas Distintas Yo no puedo decir Me gusta este Me gusta este Este de aquí Definitivamente Es uno de mis perfumes Favoritos De mi colección Lo amo Lo adoro Y este también Se va a convertir Estoy segura Que se va a convertir En uno de mis favoritos O sea Recién lo tengo Un poquito tiempo Para decir eso Tengo que Por lo menos tenerlo Un año Para yo decir Es uno de mis favoritos Pero estoy segura Que se va a convertir En esos perfumes Clásicos De mi colección Clásicos En mí Como Se convirtió Este de acá Entonces Estos si son como Que el mismo El mismo Se saben El mismo grupo Ahora Eso si me podrían Ustedes decir Vanes Chloe O este Porque aquí Si como que van Están como que En la misma liga Si me ponen A elegir entre los dos Como este de aquí Lo he tenido por más tiempo Yo les voy a decir Este de acá Porque simplemente Lo he tenido por más años Y es un consentido Pero Vamos a esperar Puede ser que dentro de unos años Termine diciendo que este En fin He terminado ahora si Con la reseña Espero que les haya gustado Esta reseña del perfume El libro de YSL Yo les recomiendo Que lo huelan primero Antes de comprarlo Porque nuevamente No es un perfume Muy clásico O sea Si tiene su misterio Si tiene su No sé qué No sé dónde No sé cuál Bueno chicos Ahora sí Nos vemos en el siguiente videíto Déjenme saber Qué videíto más De perfumes Les gustaría ver Si tienen algún O sea Si quisieran ver una reseña De algún perfume Que yo ya tengo en mi colección Que les he mostrado Que les he hablado antes Dejenlo en los comentarios Así yo los puedo hacer Porque nuevamente En esta cuarentena Yo no estoy comprando Estoy comprando Muy pocas cosas Ok No estoy comprando perfumes Entonces Es el momento Perfecto Para que ustedes me pidan Reseñas de perfumes Que yo ya tengo Porque nuevamente No pienso comprar perfumes nuevos De aquí hasta que Mejore esta situación Ahora sí Nos vemos en el siguiente videíto Los quiero un montón Y espero ver Sus comentarios Sugerencias de videos de perfumes Nos vemos próximamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!